Un placer caballero, ¿cómo estás? Usted se llama Jorge Jorge Y usted es uno de los que está compitiendo acá en este evento Que parece que va a estar muy bueno por lo que puedo ver, ¿no? Dígame las perspectivas de este evento, ¿no? Bueno, según tengo entendido Las perspectivas son muy grandes Porque este va a ser el primer festival Pero se van a continuar haciendo estos festivales Por lo tanto, estoy en el primer festival pionero de... Bueno, eso me parece súper interesante Cuando veo hay gente de toda... Pues parece estilos musicales Gente de diferentes generaciones La competencia va a estar un poquito difícil, ¿eh? Espero que sí Dicen, según los organizadores Dicen que está fuerte la competencia Pero vamos para allá, ¿seguro? No, ¿seguro? Claro Uno siempre con su mejor empeño Aquí tenemos a Jorge, uno de los competidores Aquí esperemos que dé lo mejor en el escenario Gracias, Jorge ¡Gracias!